Si usted tuviera una varita mágica, poderosa, ¿qué normas de la Constitución del 80 repondría de las que se han cambiado? No, desde luego dos cosas fundamentales. Primero el sistema electoral para la Cámara de Diputados, que lo transformaron en proporcional y la calidad de la Cámara decayó, pero sustancialmente. Y era mucho mejor el sistema binominal. Ahora se han venido a dar cuenta, todo el mundo está de acuerdo. Yo repondría un sistema uninominal ahí, que eligieran uno solo por distrito. Y eso conduce naturalmente a que haya dos grandes partidos o dos grandes coaliciones. Y eso le da mucho equilibrio a la vida política, porque si no aparecen los rifleros, los que son el fiel de la balanza. Y es muy fácil que se corrompan, porque como son los que aportan el voto decisivo, cuando hay una votación muy importante, se van con el mejor postor. Entonces es un factor hasta de corrupción. Entonces yo creo que sería muy importante volver a un sistema que fuera mayoritario, llamémoslo así. Y a uninominal o binominal. Ese es el primer cambio. Y el otro, encontré que fue un error terrible, que era incorporado el sistema procesal penal en la Constitución, con el Ministerio Público, porque eso no era necesario que estuviera en la Constitución. Eso debía haber sido un nuevo código de procedimiento penal. Pero fue hecho con el impulso que venía del gobierno militar, en que la democracia cristiana se había ido con la izquierda contra el gobierno militar. Habiendo sido la democracia cristiana autora del gobierno militar, porque él, Winnie y Frey Montalva, fueron los que llamaron al golpe junto con nosotros, los que votamos en el 81-47 en la Cámara. Ellos eran entusiastas del golpe. Ya ese es otro tema. Entonces, ellos se fueron cambiando, se pasaron a la oposición y se convirtieron ya en defensores en el fondo de la guerrilla de la extrema izquierda y crearon una atmósfera benévola hacia el delincuente, como si el delincuente fuera culpa de la sociedad, que no se preocupó bien de él. Entonces, todo el sistema procesal penal chileno está discurrido a favor de los delincuentes. ¿Y cuál es la consecuencia? Aumento de los delitos. Tenemos el país asolado por los delitos. Porque usted sabe que todos estos gallos que hacen encerronas y todas esas cosas, gracias al sistema procesal penal, quedan libres el mismo día. Y como es tan favorable a ellos, quedan libres porque dicen, oiga, pero si no se ha podido probar que estaban robando el auto ese que se llevaron. Así que eso, hasta el momento en que los pillaron, no se los habían robado. Así que no hay delito. Entonces, absurdos como ese, hay que sacarlo de la Constitución, hacer un nuevo código procesal penal que sea en favor de las víctimas y no de los delincuentes. Esas serían las dos grandes reformas que yo haría. Tiro a la Constitución. Además de reponer los quórums antiguos.